Soy Marta Gascon, soy responsable de contenidos en Imasc, Imasc es una empresa de comunicación, nos dedicamos desde hacer un vídeo hasta redactar una noticia, es decir, cualquier servicio que pueda necesitar una empresa a la hora de comunicar tanto sus productos como sus servicios como las acciones que realiza. Soy periodista, empecé como todo el mundo en el instituto y en el cole, luego pasé a la universidad y la verdad es que desde entonces nunca he parado de formarme, siempre dentro de mi área profesional, pero bueno, intentando siempre darle un punto más, algo que me pueda diferenciar con el resto de la competencia, que siempre es importante tener una serie de aptitudes que te puedan ayudar en tu vida laboral. He hecho cursos de fotografía, he hecho temas de redes sociales, comunicación corporativa, que es en lo que llevo más trabajo, y luego ahora estoy estudiando también sociología, que bueno, pretendo enfocarla también a mi vida laboral. Empecé como todo el mundo haciendo prácticas en la carrera y desde entonces pues siempre he intentado no parar de moverme, aunque incluso en épocas en las que no has podido encontrar trabajo o no has podido tener acceso al mercado laboral como tal, pues he intentado siempre hacer colaboraciones o cosas que no salgan de mi ámbito profesional. Empecé en el ámbito radiofónico, luego he ido girando mi carrera profesional hacia la comunicación corporativa y bueno, y aquí estoy ahora. Empecé a trabajar a través de prácticas profesionales en la universidad, sobre todo en el sector radiofónico, después de una serie de trabajos en los medios de comunicación de aquí de Zaragoza, pues me fui al extranjero, estuve trabajando en Inglaterra primero y después en Alemania, en Naciones Unidas, en el gabinete de comunicación de uno de sus sectores, y bueno, eso la verdad es que me dio una oportunidad muy grande para poder acceder a otro tipo de trabajos aquí en Zaragoza, y sobre todo para tener trabajo, que al final es lo importante. Estuve en una agencia de información y comunicación y ya finalmente en IMASTE. ¿Por qué no estás preparado? Desde luego que sí, la verdad es que hay momentos en la vida profesional que cuestan un poco, no porque no estés preparado, bueno, sobre todo al principio te cuesta más porque igual no tienes las aptitudes necesarias, pero no porque no estés preparado sino porque son situaciones difíciles, y yo creo que precisamente a enfrentarnos a ese tipo de situaciones difíciles y a situaciones que requieren capacidad de trabajar en equipo o de pensar un poquito más allá de lo que te están poniendo delante, eso es precisamente lo que nos enseña el cole, lo que se nos enseña en la época escolar, que nos enseñan a desarrollar ese tipo de capacidades. Sí, desde luego que sí, tu etapa escolar se refleja un poco en la vida profesional en que tenemos momentos en los que el trabajo que te toca hacer no es lo que más te gustaría o porque prefieres hacer otro tipo de elaboraciones o prefieres hacer otras cosas y al final el colegio es eso, hay guías y asignaturas que te gustan más o te gustan menos, pero tú al final tienes que tener la capacidad y el esfuerzo de saber adaptarte a lo que viene y bueno, yo creo que el colegio y la etapa escolar es precisamente eso lo que te enseña, te enseña a adaptarte, te enseña a trabajar con otras personas y te enseña a superarte día a día. Pues que no dejen nunca, nunca, nunca de formarse, yo la verdad es que no he dejado de hacerlo desde el colegio hasta ahora. Unas cosas u otras, da igual que sea un pequeño curso, que sea otra carrera, que sea cualquier cosa, cualquier cosa que les genere una inquietud. Es muy importante tener inquietudes para sentirte lleno de alguna manera y luego aparte también te sirve para estar a la altura de las necesidades que el mercado muchas veces nos pide y ahora hay muchísima competencia y entonces al final las personas que estamos formadas o que seguimos formándonos igual tenemos alguna oportunidad más que aquellas que no lo hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!